Desde los estudios de televisión católicos en la ciudad de Gran Isla, Nebraska, en Estados Unidos, Pax Christi Multimedia presenta tu programa En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a su programa En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. Mi nombre es Haceli Mejía y es un placer estar en otro programa más, llegando ahí a su vida, esperando que la Virgen María esté y que recibas ese abrazo grande. Y realmente hoy aquí en Gran Island, Nebraska, en nuestros estudios de Pax Christi, se encuentra con nosotros alguien muy especial, como es la hermana Lita Trejo. Ella nos visita desde Colorado, que ha venido a visitar a nuestra comunidad. Bienvenida, hermana. ¿Cómo se encuentra este día? Y cuéntenos cómo le ha parecido aquí en Gran Island, Nebraska. Pues me siento bendecida y es un privilegio para mí. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio venir a predicar por medio de la Palabra y por medio de la misma Palabra y de la alabanza. Entonces, estoy bendecida. Es un privilegio y me gusta mucho todo. Sobre todo me gusta estas instalaciones, las que ustedes, yo sé el esfuerzo que se lleva a hacer algo así. Y sinceramente, desde el fondo de mi corazón, yo se los agradezco porque estamos en el mismo camino de la evangelización. Gracias, de veras. Gracias a ese esfuerzo que a lo mejor la gente no puede verlo, pero Dios, que vea en lo secreto, ya los vio a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén. ¿Y qué le parece? Vamos a empezar con ese Salmo hermoso 150 que dice que todo ser que respire, que alabe al Señor. Así es que, por lo tanto, vamos a empezar con ese Salmo hermoso que nos invita que todo ser que respire, que alabe al Señor. Amén. Sí, es cierto. Todo ser que respire, estamos hablando de toda la humanidad y le va a parecer algo raro, pero usted está diciendo, todo ser que respire, no está hablando solamente del ser humano. Y hay anécdotas que son reales de animales que han adorado al Santísimo. Entonces, cuando decimos que todo ser que respire, alabe al Señor, es todos. Hasta las piedras que alaben al Señor, al gran yo soy. Y con mayor razón, usted y yo y los hermanos que nos están viendo, con mayor razón darle gracias, decirle, Señor, realmente eres grande. O sea, porque respiramos. ¿Y por qué respiramos? Porque el mismo nos da la gracia del don de la vida. Amén, sí, es el único. No hay otra opción más que ser agradecidos por eso, porque podemos respirar. Hay tanta gente que con esta pandemia ya no puede respirar. Hay tanta gente que le quedaron las secuelas y ya no puede respirar. Y no solamente eso, por ejemplo, los alimentos. Nosotros que bendecimos los alimentos todos los días, hay que dar gracias porque podemos comerlos. Hay mucha gente que tiene los alimentos y no puede comerlos. Entonces, hay que darle gracias a nosotros que podemos, que tenemos la oportunidad y el privilegio de comerlos y ver a nuestras familias también sanas en ese aspecto. Bueno, hermana, creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante sobre las secuelas de la pandemia, pero queremos saber un poco más acerca de Lita. ¿Por qué Lita? ¿Es corto el nombre porque usted lo ha hecho o ese es su nombre de pila bautismana? Lita, porque así se llamaba mi mamá también. Yo tengo el privilegio de llamarme igual que mi madre. Yo creo que no le llego ni a los talones a lo que ella hizo. Ella era una católica de novenas, de novenas, devota del señor San José a toda su vida, desde que tenía ocho años. Ella falleció a los 65 años y hace mucho tiempo ya. Y eso fue lo que me heredó a mí, esa devoción tan grande. Pero ¿sabe qué? Ella tenía las novenas del señor San José, novenas del santo niño de Atocha, pero nunca había una Biblia, nunca había una Biblia en la casa. No había en aquellos tiempos, no había. Y esta Lita Trejo aprendió de mi papá y de mi mamá también todo lo que se ha olvidado ahora. Por ejemplo, hoy en día, los papás o la mamá, vamos a decir, puede ser la mamá o el papá, le preguntan al niño si quiere ir a misa. A mí no me preguntaban. A mí me decían, y a mis hermanos, a las siete de la mañana todos debíamos estar cerca de la puerta, ya listos para ir a misa. Por eso yo ahora soy católica, agradeciéndole a mis padres, eso. A mí no me preguntaban, ¿qué quieres de comer? No. Mi mamá hacía unas ollas grandes de comida y eso era lo que se comía en casa. Hoy en día, preguntan, ¿qué quieres de comer? Ay, no, pues es que no me gustó lo que hiciste. Y luego le hablan de tú a uno. Lo peor, ¿sabes qué es? Que les preguntamos, ¿quieres que llame para una pizza? Caímos en el juego. ¿Sabe? Nosotros somos la última generación que respetó y valoró a sus padres. Pero somos la primera generación que le tiene miedo a los hijos. Yo lo he visto. Los padres ahora le tienen miedo a los hijos. Oiga, a mí me tocó. Mi papá me pedía un vaso de agua y yo iba, y rápido, ¿eh? Nada de que, ahí voy. No, no, era rápido en cuanto mi papá hablaba o mi mamá. Iba por el vaso de agua y llegaba, se lo daba y cruzaba mis brazos esperando hasta que él se lo tomara. Que tal vez podía pedir más. Entonces él ya terminaba de tomar y me decía gracias. Y así yo aprendí también a decir gracias. Ahora dicen, no, pues yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Dale todo lo que no tuviste, pero también lo que tuviste, los valores. Vamos a darle todo lo que nos enseñaron a nosotros. Todavía no es tarde. No es tarde. Es el momento. Les voy a decir la consecuencia de ese tipo de cosas. Cuando nosotros cambiemos de casa, que cambiemos esta casa donde vivimos, a la mansión que nos tiene reservados el Señor, ¿quién va a rezar por nosotros? ¿Quién? Si nosotros ahora no nos traemos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Quién? Por eso nosotros en la iglesia católica, en la santa misa, rezamos por las almas del purgatorio, por las que ya nadie reza. Pero que no nos suceda a nosotros. Hay que traer a nuestros hijos, no preguntarles. No preguntarles porque para ellos es una salvación. Y yo se los digo porque la forma en que yo me convertí, yo era católica, fui católica todo el tiempo por herencia de mis padres. Pero en la forma en que yo me encontré al Señor, no es nada agradable. Entonces, no hay que esperar a que nos dé un sacudidón, como lo pasó conmigo, para conocerlo. Y ahora yo entiendo que lo que pasó, lo hizo por mí. Lo hizo para salvarme a mí. Porque yo ya tenía uso de razón. Y como yo era feliz, no lo necesitaba. Yo creía que todo lo que tenía y lo que vivía era por nosotros. No me acordé, nunca me acordé de darle gracias por todo. Porque era feliz. Era feliz. No me faltaba nada. Vivía en un camino donde... A su manera. Sí. A mi manera. Pero yo nunca me acordé de decirle gracias Señor por este día. Gracias a Dios por esto que me diste. Gracias jamás. Hasta que me dio... Me dieron a sacudir. Sí. Hermanos, déjame decirte que está aquí la hermana para contar su testimonio. Cómo ella tuvo el encuentro con el Señor. Cómo Lita llegó a los pies de Jesús. Ella nos ha platicado, o sea, cómo fue su infancia, cómo la educaron, que realmente hoy en día tristemente eso es lo que nos hace falta a nosotros como padres de familia. Transmitirles esa forma que nos crearon. Tal vez no porque antes también déjeme decirle que era un poco grosero los padres y tal vez eso nos llevó a ser lo que somos hoy. Y ahora nos damos cuenta con nuestros hijos o con los padres de familia que le dice al hijo voy a contar hasta tres. Pasó al diez, llegó al cien y aquel niño no se movió de aquella silla. Entonces, está la hermana aquí para contar su testimonio. Cómo fue su niñez y cómo fue el mundo cambiando esa niñez a otra persona que Lita nos va a platicar. ¿Dentro a qué edad usted conociendo todavía del Señor y a qué edad usted se pierde de ese camino del Señor? Yo creo que es la misma experiencia de hoy en día solamente con diferentes padres. Yo conocí al Señor por mis papás y los valores hasta que ellos fallecieron. Cuando ellos fallecieron y eso pasa en la mayoría de las familias nos dispersamos. Éramos doce hermanos, doce hermanos y cuando ellos fallecieron ya nos visitamos menos, ya no nos uníamos igual, yo me casé y todo iba bien, todo iba bien porque no me importaba tanto porque era mi vida, mi vida y donde yo fuera feliz, eso es todo lo que contaba. Y Dios me dio tanto, tanto me dio que no lo recordaba, no me acordaba, sabía que existía la misa, olvidé incluso la petición de mi mamá de como ella era devota del Señor San José desde que tenía ocho años y luego cuando se casó con mi papá, mi papá la apoyó y siguieron hasta que fallecieron siendo devotos del Señor San José y me dice mi mamá, tú la sigues, mi hija, se me olvidó, se me olvidó y fue el poco interés, yo no puedo decir se me olvidó así como, no, también es... como arte de magia. Sí, como arte de magia, es el poco interés porque todo lo tenía hasta que ahora el papá Francisco anuncia que es el año del Señor San José y me vienen todos los recuerdos y Dios mío, cómo te fallé, cómo te fallé mamá y yo, si estuviera viva, yo le pediría perdón mil veces porque ella lo hizo con tanto amor y... pero, y esa no fue... eso me pasa ahora, la conversión y conocer al Señor, eso, eso sucedió algún tiempo, pero, ¿sabe? no fue una conversión suave, ¿no? No sé si a todos les pase como a mí, pero fue una conversión donde yo me enojé mucho con el Señor, muchísimo, le grité, le tuve coraje, le... Hermana Lita, mire, ¿qué le parece? Porque el tiempo de este primer segmento se nos está terminando, simplemente la invitación es para todos esos papás que no dejen de orar por esa hija, por ese hijo, ¿sabes por qué? Porque esa semilla queda, y enseñarle esos valores, porque esa semilla queda en el corazón aunque su hijo pierda, se desperdigue del camino del Señor, esa semilla queda sembrada y al final viene a dar fruto y eso es lo que vamos a ver al regreso, no cambies de canal, invita a cualquier compañero de trabajo o de la escuela que compartas también la programación para que puedas bendecir a otros hermanos. Regresamos en unos momentos. Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Hace unos años a tiras me fui de mojado y perdí la costumbre de visitar tu altar por estar trabajando en todo momento Ruego que entiendas que yo no deje de llevarte entre mis pensamientos Tu recuerdo Virgencita me amparaba cada vez que a mi familia extrañaba Santa Madre fue por ti que tuve fuerzas pa' luchar cuando sentía gran tristeza hoy que pude regresar a visitarte Virgencita yo quisiera platicarte que al igual que yo existe mucha gente que te lleva dentro de su corazón Comadre le agradezco mucho que esté aquí en mi casa conmigo No, gracias Comadre gracias por permitirme estar aquí en su casa ¿Cómo se ha sentido? Pues Comadre me he sentido un poco triste Usted sabe mi esposo fue de Estados Unidos y pues no es fácil con mis dos hijos es muy difícil ¿Cómo se ha sentido? Le he visto muy extraña ¿Pasa algo? Sí, pues extraño mucho a mi esposo y pues yo no sé si va a regresar y tengo miedo No, pues así nos pasa Comadre pero mire aquí le voy a dar esto para que usted siga orando a nuestra Madre Santísima ella le va a dar los medios para continuar Claro que sí Y vamos a seguir orando por usted Gracias, gracias Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Hermanos, continuamos aquí en su programa En Fuego Predicación Poderosa de la Palabra de Dios Le saluda su amiga Jaceli Mejía Realmente qué bendición hermano estar ahí llegando a tu hogar y con alguien tan especial como es la hermana Lita Trejo y que más con la bendición y el poder del Espíritu Santo que se siente en este lugar sabemos que donde está Jesús también se encuentra nuestra Madre Santísima y eso sabemos que es por fe Hermana Lita estábamos hablando sobre su vida sobre el testimonio como usted tuvo ese encuentro con el Señor donde usted nos hablaba de su madre como la educaron pero a medida usted fue creciendo se fue dispersando y ahora usted va a contar cómo usted encuentra el Señor si sabe no es necesario que todos caigamos en eso de las drogas del alcohol yo no caí en eso ni las drogas ni el alcohol ni nada de eso pero nos podemos perder de muchas otras formas en la idolatría de que yo soy yo soy a mí yo me intereso yo me importo o llegamos como dijo alguien a idolatrar a nuestros mismos padres a nuestros hijos olvidando que Dios es primero que por Dios tenemos todo que Él es el dueño del tiempo y qué tristeza que no le damos el tiempo pero mi conversión y mi el día que yo lo conocí que realmente lo conocí para mí hasta hoy en día fíjese lo que la contradicción que es es como una pesadilla todavía hasta el día de hoy yo era feliz tuve tres niñas y y de esas tres niñas yo las amo las amé siempre pero una de ellas la más chiquita sucedió sucedió un accidente en casa y como ha pasado en otras ocasiones ella se llamaba Daniela y tenía un año y medio y mi esposo entonces estaba arreglando un carro y no se fijó le dio de reversa al carro y y ahí quedó mi Daniela cuando eso sucedió por eso le digo que es una pesadilla una pesadilla que aún no la cuento completa porque es como es un horror ver como lo sé fue como la levantó y me duele mucho todavía la forma entonces yo nunca recordé a Jesús por lo bueno que yo tenía pero si me nojé con él por lo que pasó y yo me acuerdo que que yo salía y yo le gritaba llena de coraje le gritaba y y le dije que no quería nada no quería nada con él nada y y no me di cuenta ahora lo sé pero no me di cuenta cuando uno hace eso uno uno lo aleja por gusto o sea uno está pidiendo eso y y Dios no es un dictador Dios es un caballero y ese caballero ese caballero cumple cuando yo le dije que yo no quería nada yo no quería nada con él ¿qué fue lo que yo hice? alejé la luz en gracias alejé la luz de mí y me quedé en oscuridad y eso hacemos todos todos los que no queremos tener nada que ver con con Jesús no importa de esta forma sino de muchas formas cuando no queremos tener nada que ver con Jesús aunque no lo notemos seamos sean los jóvenes o los adultos nos quedamos en la oscuridad yo sé yo lo sé por experiencia así duré dos años y esos dos años fueron oscuros muy oscuros negros hasta que no aguanté hasta que no aguanté más y hay una iglesia en en el paso Texas en Westway y y ya no aguanté entré a la iglesia y le pedí perdón y al 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 entrar a la puerta sentí algo bien raro sentí algo que me recorrió no sé si es frío o caliente tan solo entrar a la puerta y vi un un Cristo enorme enfrente enorme y fui y me arrodillé y pedí perdón por por tanto que lo había ofendido en esos dos años y porque me di cuenta que sin él no hay luz no hay luz no hay nada mis hijas me quedaban dos eh a ellas no las olvidé nunca pero no las traté y como debía como vuelvo a decirlo todo este dolor no me empujó a mí ni a las drogas ni al alcohol ni a nada de eso porque por los valores que me enseñaron mis papás pero peor que eso alejé a Dios de mi vida cuando sucedió eso que llegué a la iglesia de Westway ahí en el paso y que lo vi ahí frente a mí y que de esto escribí un canto que se llama cuando te vi como me gustaría hermanita que todas esas personas supieran que al verlo ahí en la cruz y que nos recuerda lo que él hizo por nosotros porque ahí fue cuando yo me di cuenta hermana que lo que hizo él porque lo permitió lo que hizo él lo permitió por una razón salvarme a mí me ama tanto que tuvo que hacer eso para salvarme a mí porque yo no lo miré antes porque me ama tanto y él deseaba que yo lo mirara fue la única forma en que yo podía salvarme entonces por eso yo les digo no esperen no esperen a que a que Dios dé una sacudida como me la dio a mí para entender yo ahora estoy locamente enamorada de él dígame usted cómo sucedió porque me di cuenta de su amor pero pero de una forma se dice en inglés I learned in the hard way y yo aprendí en la manera más dolorosa y cada vez que cantamos este canto cuando te vi yo le digo a la gente cuiden a sus hijos a sus familiares enséñenlos evangelícenlos porque parece que no es real pero lo es lo es y hasta que no nos toca entonces decimos era cierto pero está ese proceso de enojo que nos pasa a todos los que perdemos un ser querido cuando estamos alejados de Dios cuando estamos cerca de de Dios no sucede igual porque yo tengo una conocida que hace poco acaba de perder a su hijo de 24 años de cáncer y ella batalló mucho por dos meses operaciones lo vio sufrir pero ella iba al santísimo y tenía una fuerza que yo le admiré y yo veo la diferencia entre lo que yo pasé y lo que ella vive con esa diferencia tan grande de ir al santísimo y ya no pedirle que lo salve porque está sufriendo sino pedirle que le dé fuerza a ella para pasar por ese trance y ella sigue enamorada enamorada de Dios aún lo que le ha pasado pero esa es la diferencia entre estar con Dios y estar sin él a mí me pasó estar sin él ese es mi testimonio y desde entonces soy un trigo de Jesús de que pedí perdón y todas las cosas cambiaron hermana Alita primeramente un abrazo lo siento lo que tuvo que pasar para conocer de él es algo lamentable yo creo que muchos de los que nos están viendo han perdido a un papá han perdido un hermano y nos resentimos con Dios y él nos tiene en la mano como usted dice para qué llegar a ese punto si él te tiene todo conócelo hoy que estás sano hoy que podés ver sentir busca de él hermana hoy ustedes tienen un ministerio de música háblenos un poco cómo empezó esto porque el tiempo estamos se está yendo ya bueno empezamos hace 15 años con este trigo de Jesús porque queremos ser un trigo un trigo de esos que quieren estar en su granero empezamos hace 15 años entonces éramos como 15 20 personas en el coro de la iglesia entonces la gente empezó con una servidora escribe los cantos de trigo de Jesús y los feligreses empezaron a pedirnos esos cantos y pues dijimos vamos a grabar un disco a ver que si la gente está sintiendo en su interior la presencia del Señor por medio de la alabanza vamos a seguirle pero muchos de ellos empezamos a viajar fuera y muchos de ellos no podían viajar entonces se bajó a 5 personas este trigo de Jesús y ya Dios ha llamado a dos de nosotros a su presencia el maestro Camilo Contreras que nos heredó su música y con ella vamos viajando y Blanquita también y Connie Ramos que está en Guatemala le mandamos un abrazo por lo tanto Camilo ahora con la pandemia pues él falleció y ya nomás quedamos dos que somos Marta y yo le dije a Marta Marta si nosotros ahorita nos rajamos y dejamos este ministerio entonces lo hacíamos por el mundo o por emoción nos ha costado mucho trabajo muchísimo trabajo porque es diferente es diferente Camilo por ejemplo en paz descanse el que está en el cielo yo lo volteaba a ver y él sabía que debía empezar a tocar ahora ya no es así ahora ya no es así pero ya nos falta un minuto estoy esperando a Camilo porque antes de que él falleciera quedamos en un acuerdo dijo dijimos los dos el primero que se vaya a compañía de Dios tiene que regresar a explicarle al otro cómo es el cielo para que lo predique no sé si vendrá si Dios le permita pero bueno aquí estamos y estamos a sus órdenes si usted quiere a este trigo que vaya y siembre la semilla de la palabra hermana Lita también déjeme decirle a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo coordinadores de grupo cantan hermoso aquí búsquenos por Pax Christi también ellos grabaron varios cantos búsquenos aquí o cualquier información ustedes tienen un canal de donde nos puedan apenas acabamos de abrir hay muchos hay muchos videos de trigo de Jesús pero ninguno lo hemos puesto nosotros acabamos de abrir un canal de trigo de Jesús pero la intención de abrirlo es otra que después se los contamos en otro en otro programa es un buscamos un diamante para Jesús pero ya lo explicamos en otro programa porque es largo pueden llamarnos al 303-229-1749 o también en Facebook estamos como trigo de Jesús ahí estamos ya Marta y yo en la portada así que búsquenos y lo único que queremos es enseñarle la bondad y el amor de Dios y de nuestra Madre Santísima por medio de la alabanza bueno hermana Alita fue un placerazo que esté con nosotros y realmente a todos ustedes hermanos que también comparten esta programación de Pax Christi Multimedia les agradecemos le mandamos un fuerte abrazo esperando siempre que estos programas sean de bendición para sus vidas y compártelos y dale me gusta para que te llegue toda la programación producida por Pax Christi Multimedia desde los estudios de Nebraska un saludo para todo el mundo Dios los bendiga Pax Christi Multimedia